mi gente esto si acabo miren lo que esta haciendo hacia mañana yo me estaba desayunando ahi me estaba desayunando y dure mas de 20 minutos y ese individuo esta buscando cedula del telefono y poniendo multa en lo que yo dure ahi mira la esta contando con toda la que puso el esta buscando y sacándole la copia miralo ahi le esta despegando la copia y dejando la original en el talonario que significa eso que toda esa multa mira no la esta rompiendo toda esa multa le llega a la persona sin nunca manejar como en mi caso yo tenia dos multas que se que debo dos y apareci con cuatro multas si hay gente que nunca le han puesto una multa aparecen con 20 sin manejar nunca menos la donde se fue a botar la perza falcon miralo ahi ahi la tiro eh así hay que debo dos y y y y y y y y